Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Acaso el profeta quiere que vivamos desconfiando de todo el mundo? Seguramente que no. La oposición que nos plantea es clara. Hay quienes ponen toda su confianza en las fuerzas humanas y se olvidan de Dios. Y por conseguir influencias, dinero, apoyo político o alguien que los ayude a ubicarse, a quedar bien parados, olvidan la caridad y cualquier forma de trascendencia. Su vida se vuelve muy vacía porque la única riqueza que tienen son sus cosas materiales. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes en el buen obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor. El Señor Jesucristo. Para dar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga, le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua. Ahora, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, esta lectura es maravillosa, el famoso, el pobre Lázaro y el rico, el pulón, se suele decir del griego, ¿verdad? El rico quiere decir el pulón, bueno. Entonces, queridos amigos, sobre todo hoy, la enseñanza es maravillosa, ¿verdad? Porque nos invita a despojarnos, a saber, a conocer cuál es nuestra misión aquí sobre la tierra. No podemos, entonces esto nos enseña y nos dice directamente que no podemos ser corruptos. No podemos enriquecernos ilícitamente. No podemos, entonces, estar pensando simplemente en nosotros, el yo, 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 se va a volver a la mundo. Sino que aquí verdaderamente nos hace reflexionar y nos hace entender que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, decía San Juan Bosco. Dios nos ha puesto en este mundo para vivir en la comunidad, para ayudarnos uno al otro. Cada uno, queridos hermanos, tiene una cualidad maravillosa que solamente la tenemos nosotros personalmente. Y esa cualidad en la maravilla de la creación que Dios ha hecho en este mundo, en nuestra vida, es para que nosotros la ofrezcamos y la pongamos para que el mundo crezca, para que la humanidad crezca, para que nosotros podamos vivir en esta gran armonía, ¿verdad? De los hijos de Dios. A través de esta hermosa parábola del rico de Pulón y el pobre Lázaro Fíjense dónde está aquí el problema Miren que yacía este pobre llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la vencer del rico Esta ya es una forma muy concreta y directa como nos está diciendo ¿En qué situación están estos hermanos? Y no es luego nada eso queridos hermanos Uno va recorre un poco nuestra gran Asunción, nuestra gran capital va recorriendo por las ciudades aledañas ¿Cuántos asentamientos queridos hermanos? ¿Cuántas personas sin tierra? ¿Cuántas personas en la pobreza? En fin, ¿cuántas personas en la ignorancia? Pero en el fondo, en el fondo, o sea que esas cosas llevan Acuérdate a tu coñón y no, ¿verdad? Buscan, procuran, pero claro, no tienen todas las posibilidades Ni tienen todo lo que nosotros pudimos seguramente tener de una o de otra manera Pero es ahí donde tiene que aparecer, ¿verdad? La comunidad, esa es la vida cristiana Es ahí donde nosotros tenemos que organizarnos Esta es la forma, ¿verdad? Como el Evangelio nos está invitando y nos está diciendo Que nosotros tenemos que acercarnos verdaderamente A los que necesitan a nuestros hermanos Entonces, el problema y el pecado principal de esta persona Del rico de Pulón Es su insensibilidad Entonces, Upea, Perrico, Upea, andas a él Orecoja huerente la plata Porque puede ser que nosotros tampoco seamos los grandes multimillonarios Pero sin embargo somos insensibles Que están en esta circunstancia Porque todos nosotros miramos, vemos hijos de la calle Niños en la calle indígena Pero estamos insensibles Porque gran cosa Entonces, queridos hermanos Hoy que estamos, ¿verdad? Tiempo de cuaresma Tiempo de reflexión ¿Se acuerdan? Que justamente la palabra de Dios En ese sexto domingo Y séptimo domingo del tiempo ordinario Esa es entonces la petición Esta es la novedad A ustedes se les dijo Hagan esto Ustedes tienen que ser sensibles Ustedes tienen que darse cuenta Son ustedes No piensen, queridos hermanos Que el mundo va a cambiar Porque cae un rayo O porque Dios vino Y hizo, no sé, con sus angelitos Las cosas que nosotros tenemos que hacer Porque ya el Señor nos ha dado Todas las cualidades Inteligencia, libertad, voluntad Capacidad de amar De ser sensibles Y aquí está Justamente una de sus características Teológicas maravillosas Y ahí está 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 Y sin embargo Este hombre no mira ni es sensible a la necesidad del hermano y termina, esto es mucho, mucho, mucho para compartir queridos hermanos solamente quisiera tomar esta última parte porque después en el sufrimiento ya este rico le dice a Lázaro, mándale por favor, ya que yo no puedo en este tormento, mándale a Lázaro que resucite, hazlo resucitar y que le avise a mis hermanos porque Arecoina, otro amor entonces para que le avise que no vengan a este lugar de tormenta y esto nos enseña y nos está diciendo no, 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 atención aquí justamente, después de ir a milagrerismo y después de ir a resurrección y apetenamos aquí le dice, ya le tienen a Moisés y a los profetas queridos hermanos, nosotros le tenemos a Moisés y a los profetas nosotros tenemos los mandamientos de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios a través de los medios de comunicación que así sea queridos hermanos vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones nuestras súplicas e intenciones a cada intención respondemos Señor perdona a tu pueblo Señor perdona a tu pueblo por nuestra iglesia para que permanezca en la escucha de la palabra de Dios y en la oración en este tiempo cuaresmal oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por nuestras autoridades para que no escandalicen con sus actitudes y derroches de los recursos antes las necesidades de tantos hermanos oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por todos nosotros para que tomemos conciencia de la importancia de la solidaridad con el prójimo y nunca despreciemos a nadie oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo por nuestros hermanos difuntos para que sean perdonados y alcancen la salvación por la misericordia de Dios oremos al Señor Señor perdona a tu pueblo escucha Padre todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Señor que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos lo tenemos levantado hacia el Señor vemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ordeno de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por ti Oración final Dios y Padre te pedimos que los frutos de esta Eucaristía permanezcan en nosotros y nos acompañen siempre nuestras obras por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios hacia una verdadera conversión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos retirarnos en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz 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 Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.